Bueno, ya estamos en la entrevista, la primera de este día, y es con la maestra Ana Isabel Gutiérrez Garnica, ella es directora de gestión educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Bienvenida, maestra, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, pues celebraron la Olimpiada del Conocimiento, ¿cómo se llama? La Olimpiada del Conocimiento Infantil, así es. Así es. El pasado fin de semana, maestra. Así es, sí. Sí, bueno, una vez más desde hace ya, bueno, este concurso tiene una antigüedad desde 1961, entonces en esta ocasión nosotros la realizamos en la ciudad de Guanajuato capital, con la asistencia de 215 alumnos de sexto grado. Esta selección de estos alumnos se realiza a través del sistema de control escolar, considerando el comportamiento de su aprovechamiento desde primer grado hasta quinto grado, y lo que va de sexto grado. Digamos que son los 215 niños más aplicados en sexto de primaria, oye, en base a una trayectoria de los seis años. Así es, así es, sí, 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 considerando sobre todo las evaluaciones internas que realizan los maestros de estos alumnos. Y estos niños van a participar junto con otros de todo el país para generar, pues no, pues una muestra, ¿verdad?, de todo el Estado. Me decía que no es competitiva, no se saca un primer lugar, sino se selecciona una cuota. Así es, el viernes, el sábado, generalmente el tercer sábado del mes de mayo, a nivel nacional en todos los estados se aplica esta evaluación como un tipo concurso. Entonces, de aquí se seleccionan a los 43 alumnos que hayan tenido los mejores resultados en esta evaluación. Y estos alumnos son invitados por el presidente de la República a pasar una semana en la Ciudad de México, les realizan una convivencia cultural más que nada y, bueno, van a comer a los pinos o a la Secretaría de Educación Pública. Pero veía que también se hacen acreedores a una beca. Se hacen acreedores a una beca que se realiza con la Fundación Bancomer y con la Secretaría de Educación Pública. El costo de la beca es de mil pesos durante diez meses, siempre y cuando estos alumnos mantengan un promedio de 8.5 durante toda su educación secundaria. Aunque nomás se los dan diez meses. Se los dan diez meses porque es lo que abarca el ciclo escolar, ¿verdad? Diez meses para primer grado y así hasta tercer grado. Ah, muy bien. Los tres años de la secundaria. Los tres años de la secundaria. No, pues es una buena beca. Sí. Oiga, curiosidad, estos 205 niños, ¿tenen alguna idea de dónde provienen? ¿Qué municipios aportan más? ¿Qué tipo de escuelas? ¿Son públicas y privadas? Son públicas y privadas. Y también se hace el análisis para ver que sean alumnos del medio rural, de las zonas urbanas. También hay una cuota para escuelas particulares, que son 15 niños para escuelas particulares. Y vienen de todo el estado, ¿verdad? Vienen de todo el estado. Ahora de la región que tuvimos más alumnos fue la región de Irapuato, que incluye los municipios de Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo. De todos estos municipios fue donde tuvimos ahora la mayor cantidad de alumnos. Me imagino que rebasa los 205 la cantidad de niños de 10 en un universo tan grande, casi un millón de alumnos de educación básica en Guanajuato, ¿no? Sí, lo que hicimos fue hacer este análisis de ver todos los niños que en promedio tuvieran un 10 hasta 9.84. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y bueno, ¿por qué 43? Cada estado aporta 43. Sí, no, esto depende de la población, de la población que tiene cada estado. Y entonces, a nivel nacional, se establece una cuota de número de alumnos por estado. ¿Cuándo se sabe quiénes son los 43 afortunados niños de Guanajuato? Generalmente, esto lo vamos a saber la primera semana de julio, ya tenemos la lista y entonces podemos avisar a los padres de familia de estos resultados. ¿Podríamos invitar a algunos aquí a la revista de la 1 para platicar con ellos? Digo, a lo mejor no los 43, pero una muestra de ellos. Claro que sí, podríamos invitarlos porque nosotros una vez que son seleccionados, organizamos con ellos una convivencia en la que asisten nuestras autoridades educativas del estado y en muchas ocasiones acompaña el gobernador. Se les dan algunos reconocimientos a los niños y además se les equipa para que pasen toda la semana en México, ¿verdad? Con uniformes deportivos de gala y entonces podremos invitarlos a algunos de ellos. Para saber qué están pensando estos niños que sí se dedican a estudiar y que son muy jóvenes, de 11 o 12 años de edad, ¿no? Sí, esta generación fue una generación muy colaborativa, muy participativa. También tengo que reconocer que muy disciplinada y además al final nos dejan como su experiencia. Y la verdad es que muy buenas redacciones obtuvimos este año. ¿Los exámenes que se les practican, de qué materias son? Son de todas las materias del currículum de educación primaria, español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, educación cívica y ética. ¿Ya no andamos tan mal como se decía antes en matemáticas y en español? Pues bueno, vamos a esperar los resultados. ¿Esos son los niños aplicados? Así es, vamos a esperar los resultados. Ya en el promedio de las nuevas pruebas, ¿verdad? Así es. ¿Ahora se llama Nevalúa o cómo se llama? Planea. Planea. Planea, lo proba. Muy bien. Este es independiente de eso. Así es, sí, sí. Entiendo que es otra cosa perfectamente. Algo que quiero agregar que también me parece que es otra oportunidad para los alumnos, que como este es un concurso que se realiza año con año, los alumnos que están en tercio de secundaria, para ellos también hay un concurso. Para estos niños que hace tres años fueron los 43 alumnos de sexto grado, ahora los llamamos para que presentaran una evaluación también, que también es organizada por la Secretaría de Educación Pública y tienen la posibilidad de, si son seleccionados entre los 50 alumnos que se seleccionan a nivel nacional, tener una beca para su preparatoria de mil quinientos mensuales. O sea, hay un seguimiento. Hay un seguimiento para estos niños. Y por ejemplo, se empezó en 61, ya son muchos años. El seguimiento de estos niños aplicados, ¿qué pasa? ¿Cómo son como profesionistas? ¿Son profesionistas exitosos? ¿Qué sabemos? Esto que le comento no tiene mucho tiempo, sino cinco años que se viene realizando. Nosotros, bueno, no hemos hecho como ese seguimiento puntual. Es una de las actividades que tenemos pendiente de realizar y que pues en esta ocasión la estamos ya puntualizando para hacer. ¿Son casos de éxito? Así es. Bueno, tenerlos documentados. Maestra, pues muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más y queda el compromiso de que cuando tengan los resultados, no sé, algunos cinco niños de estos podríamos platicar con ellos. Bueno, como yo les decía a los niños, hace ocho días que concluimos la Olimpiada, que este trabajo o este proceso que ellos han vivido, pues ha sido mucho influenciado por la voluntad de sus maestros y por el entusiasmo de sus maestros, ¿verdad? ¿Qué reconocimiento hay para sus maestros? Sí, y también por los padres de familia, ¿verdad? O sea, los padres de familia. Oye, pero hay maestros… Perdón que le puse, pero me parece interesante. ¿Hay maestros que sistemáticamente son… tienen niños aplicados bajo su cuidado? Sí, también. ¿Algunos que se distingan por esto? También, por ejemplo, lo que observamos, porque en esta selección que hacemos es como una selección de todos los niños consigo mismos por estos resultados que están obteniendo. Sí hemos tenido maestros cuyos alumnos vienen a participar dos o tres alumnos, ¿no? Entonces, hay ciertos métodos que funcionan mejor que otros, digamos. Yo creo que mucho la dedicación, el entusiasmo, el crear altas expectativas en los alumnos, ¿verdad? Y el estar constantemente trabajando sobre procesos más innovadores de aprendizaje. Eso es lo que hace que estos maestros se vayan distinguiendo, sus alumnos también, y estén por acá presentes. Sería bueno saber qué están haciendo bien para tratar de replicarlo con otros maestros en otras escuelas. Bueno, le agradezco mucho que nos haya traído esta información. Gracias a ustedes. Estos textos ocurren cada año, son cosas ya, se vuelven rutinarias, pero luego hay que volver sobre ellas para saber qué está pasando. Así es, hay que innovarlas. Así es, muchas gracias. Gracias. La maestra Ana Isabel Gutiérrez Jarnica es directora de gestión educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Yo voy a una nueva pausa. Gracias.